Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a la mensaje poderosa de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, leantir en la verdad y vivir la verdad. Bienvenido a Senda. Bienvenido a Senda. Bienvenido a lograrlo. Amén. Y quiero en esta hora notificarles que, gracias a Dios, Dios nos permitió la oportunidad de unirnos al Seminario Teológico Unión Cristiana y a través de ellos, con esta unión y afiliación que hemos hecho con ellos, ahora nuestro instituto está acreditado. Amén. Así que los créditos que cada estudiante toma están certificados para que ellos puedan, si quieren seguir haciendo un bachillerato, una maestría, un doctorado, se le acreditan esos créditos que ya han tomado. Así que ha sido una bendición y queremos en esta hora tomar unos minutos para presentar un mensaje del presidente del Seminario Unión Cristiana, el doctor Juan Fernández. Dios bendiga, amados amigos. En esta tarde queremos saludar de una manera especial a toda la facultad, todo el cuerpo administrativo del Instituto Bíblico Senda, en el estado de Georgia. Aquí toda la junta de síndico, todo el personal, la facultad y nuestra administración queremos felicitar por este medio. A toda esta clase graduanda que ha hecho este logro tremendo en el Señor, sabemos que han hecho esto bajo unas circunstancias bastante difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como ustedes saben, pero yo y todo aquí en el Seminario Teológico nos regocijamos que ustedes han logrado terminar programas académicos, están actualmente preparados para pasar a las otras etapas de estudio y sabemos que las circunstancias son extremadamente difíciles en este momento, pero ustedes han mostrado ser soldados de la cruz. Han mostrado ser una clase pionera en ese sentido, ya que ustedes saben verdad las dificultades que tenemos con el coronavirus, pero aún así, ustedes han dicho presente, ustedes han terminado y queremos felicitarlo de todo corazón a todos aquellos que han estado haciendo este gran logro posible. Por este medio también queremos saludar al presidente y pastor principal, el siervo Ezequiel de la iglesia, alabado sea el Señor, Senda. También queremos felicitar al director ejecutivo del Colegio Bíblico, Senda, al siervo Rubén, alabado sea el Señor, estamos muy orgullosos de todos ustedes. Senda ciertamente es una institución que Dios ha levantado, una escuela de profetas, alabado sea el Señor, ahora está acreditada para la gloria del Señor. Y nosotros acá en el Seminario Teológico en Massachusetts le estamos deseando a todos un éxito rotundo. Sabemos que han estado y están siendo preparados para la obra del ministerio. Nos queda poco tiempo en la tierra como iglesia y la Biblia dice que mientras el día dura hay que trabajar. Así que nosotros esperamos verdad que este logro, alabado sea el Señor, lo utilicemos para la gloria de su nombre. Y cuando venga el príncipe de los pastores, ciertamente tendremos la justa recompensa por este esfuerzo y trabajo que esa institución allá, como usted descenda, está llevando a cabo. No lo vamos a soltar en nuestras oraciones, lo vamos a mantener, alabado sea el Señor, en nuestras oraciones. Nos vamos a mantener en contacto. Esperamos que ustedes no se queden acá, sino que este logro sea un perdaño para ustedes ir más lejos en su búsqueda y en el estudio de la verdad. Necesitamos obreros en la viña, necesitamos maestros y sabemos que Senda está haciendo un trabajo extraordinario para el reino de los cielos. Así que desde Massachusetts, a esa clase graduanda, a esos que están pasando de un grado a otro, le felicitamos de todo corazón, nos quitamos el sombrero por ustedes, alabado sea el Señor. Así que de Massachusetts le damos la más grande victoria y éxito en su caminar en Cristo. Así que no se preocupe, que no lo vamos a soltar en nuestras oraciones. Paz y salud en Cristo a todos allá. Dios les bendiga desde el Seminario Teológico Unión Cristiana, aquí en el estado de Massachusetts. Amen. Ha sido una bendición lo que Dios nos ha permitido tener con esta afiliación. Amén. Así que si usted todavía no se ha inscrito, hoy es el día. No espere más. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir alcanzando otras cosas. En estos momentos, primeramente, quiero felicitar a cada uno de los estudiantes que han sido unos realmente estudiantes valientes y esforzados. Porque la verdad que poder concluir con este año que tuvimos fue difícil. Con todo lo que se nos vino encima, todos los cambios repentinos que tuvimos que hacer, aún así ellos permanecieron, siguieron y lo terminaron. Bueno, y quiero felicitar a cada uno de los estudiantes por ese esfuerzo. Al grupo de primero y segundo año que satisfactoriamente hoy son promovidos a su próximo año, a cada uno de ustedes, felicitaciones. Especialmente también quiero felicitar a cada uno de nuestros graduandos del tercer año de nuestro Instituto Bíblico Senda. Nuestra primera clase graduanda. Les un aplauso, gloria al Señor. Es rico decirlo. Gloria a Dios. Sabe, ustedes son un ejemplo a seguir. Porque no solamente comenzaron el Instituto, porque muchos pueden comenzar. Ustedes no solamente comenzaron, sino que permanecieron y lo lograron. Y esa es la diferencia de ustedes. Ustedes permanecieron y lo lograron. La diferencia en ustedes fue que se determinaron. Es determinación. Tomaron una determinación, una determinación de decir, esto yo lo voy a comenzar y esto yo lo voy a terminar para la gloria de Dios. Y se pusieron una meta y contra viento y marea cada uno de ustedes lucharon hasta alcanzarla y hoy ustedes la están viviendo. Que llegaron momentos de querer dejarlo todo y rendirse. Claro que llegaron. Claro que llegaron. Y ustedes son testigos de eso. Claro que llegaron. Pero su determinación fue más grande y los motivó a cada uno de ustedes a seguir adelante. Y por eso hoy les felicitamos y les reconocemos. También quiero felicitar a la facultad, a cada uno de los maestros, por su labor cada semana. Porque cada semana tuvieron que preparar clases, exámenes, atender preguntas. Y eso, hermano, no es fácil. Preparar una clase no es fácil. Y sobre todo cuando había que prepararlo, era la primera vez que dábamos la clase. Pero ¿qué? Lo logramos. Gracias a Dios lo logramos así que a cada uno de los de la facultad, gracias. Gracias a cada uno de ellos por tomar de su tiempo, por sacar de su tiempo, de su familia y poder ponerlo al servicio del Señor. Gracias por eso. Y en esta hora quiero tomar prestadas las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Pues creo que estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo son pertinentes en estos momentos que estamos viviendo. Pues estamos viviendo en un mundo de muchos cambios y de pocos absolutos. Un mundo que hoy dice esta es la verdad y nos lo presenta como que esta es la verdad hoy. Y mañana dice que ya no es esa la verdad, sino que es algo nuevo la verdad. Y frente a un mundo tan variable, tan variante, y frente a tantas mentes volátiles que cambian sus valores y principios constantemente, necesitamos cada uno de nosotros recordar la verdad absoluta de la palabra de Dios. El consejo del apóstol para cada uno de nosotros hoy es, pero tú persiste en lo que has aprendido. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido. La pregunta que tengo para cada uno de ustedes, especialmente para la clase que se gradúa hoy, ¿qué vas a hacer con todo lo que aprendiste en estos tres años? ¿Sabes? Esto es lo que tiene que preguntarse todo egresado de este instituto. Pero no solamente ellos. Pues esta pregunta es también para los de primero y segundo año que están estudiando y están preparándose. Pero ustedes dirán, bueno, solamente son para ellos. No, también son para cada uno de ustedes que está aquí, que me está viendo a través de estas pantallas. Porque cada uno de ustedes, cada semana, también vienen aquí, se sientan y aprenden de la palabra de Dios. Y la pregunta entonces para cada uno de nosotros es, ¿qué hará usted con lo aprendido? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos aprendiendo cada semana? ¿Qué cada uno de ustedes va a hacer con lo que aprendió durante estos tres años y está aprendiendo? ¿Sabes? Les ruego que no se apresure a contestar. Pues quizás bajo la euforia del momento que estamos viviendo, bajo los destellos de los certificados, de los diplomas, de las medallas y de los trofeos, quizás podemos contestar apresuradamente diciendo algo que quizás no hagamos. ¿Sabes? Creo que hay dos cosas que podemos hacer con lo que hemos aprendido. Lo podemos engavetar, lo podemos tomar, lo doblamos bien bonito, lo ponemos todo en su orden y lo engavetamos y lo dejamos ahí. O lo podemos poner al servicio del Señor. Y usted dirá, pero Rubén, ¿cómo voy a engavetar todo lo que yo he aprendido? Si estuve tres años quemándome las pestañas, estudiando, haciendo exámenes, ¿cómo voy a engavetar esto? Imposible, yo no voy a poder hacer eso. Pero una vez más les ruego que no se apresure a contestar rápidamente. ¿Sabes? Es fácil abandonar lo aprendido. Es bien fácil abandonar lo aprendido. Usted podrá estar en desacuerdo conmigo en esto, pero créame que es muy fácil abandonar lo aprendido. Y si usted no me cree, pregúnteselo a los discípulos de Jesús. Pregúntele a los discípulos de Jesús. Cada uno de los discípulos de Jesús fueron escogidos directamente por el mismo Jesús. Él los llamó, él los vio, le hizo un llamado y ellos decidieron seguirlo. Cada uno de ellos dejaron todo para seguir al maestro durante tres años. Al igual que ustedes hoy que se gradúan, han hecho tres años. Tres años aprendiendo de primera mano los secretos del reino. Tenían al mejor maestro a su lado. Fueron instruidos para ser los sucesores del mensaje de salvación para toda la humanidad. Los discípulos estuvieron tres años viendo los milagros de Jesús. Tres años aprendiendo los misterios del reino que ahora se le estaban revelando a ellos. Tres años ellos estuvieron en el instituto bíblico del maestro Jesús. Y pensaríamos que ya que tuvieron tres años a Jesús como su maestro. Y recibieron la mejor educación teológica que alguien pudo haber recibido aquí en la tierra. Una vez graduados, ellos continuarían llevando y enseñando y aprendiendo a otros lo que habían aprendido. Pero ¿saben? La verdad fue otra. La verdad fue que al ver que Jesús había muerto, regresaron otra vez a sus antiguos oficios. Se olvidaron de las enseñanzas de Jesús. De las veces que Jesús le había dicho a ellos que eso iba a pasar, que era necesario que él muriera. Y que eso iba a ocurrir, pero que aún así ellos tenían que seguir adelante con el mensaje que se le había encomendado a ellos. Un gran sentido de fracaso inundó los corazones de los discípulos y decidieron volver a lo de antes. Volver a la comunidad y así engavetar todo lo que habían aprendido de Jesús. Y si esto, hermano, le pasó a los discípulos de Jesús, ¿cuánto más nos puede pasar a cada uno de nosotros? ¿Sabes? Es muy tentador decir, bueno, ya terminé, ya cumplí, ya tengo mi diploma, ya tengo mi grado. Ahora voy a volver a mi tranquilidad de la vida. Ahora ya no hay más rocha, ahora ya no hay más libros que leer, más reportes que hacer, más exámenes que tomar. Uy, qué tranquilidad, ahora voy a volver a mi rutina que tenía antes. Y así dejar atrás lo aprendido. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer con lo aprendido? ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste? No fue sino hasta que los discípulos volvieron a ver a Jesús resucitado, que entonces regresaron otra vez a lo que habían aprendido. Y una vez, viendo a Jesús, se reenfocaron en lo aprendido, en su misión, los discípulos fueron persistentes en esa encomienda del mensaje de salvación del reino de Dios. Y por eso cada uno de nosotros estamos aquí hoy, gracias a ello. Por eso creo que hay algo clave. Y la clave es, la clave está en persistir. La clave está en persistir. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo a que persista en lo aprendido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que le dice. Pero tú, perdón, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La clave está, hermanos, en persistir. Pablo le dice a su discípulo Timoteo que considere la importancia de la persistencia si quiere ser un ministro victorioso. Hermano, y estoy recalcando esta palabra persistente porque eso es lo que necesita hoy día la gente. Porque somos persistentes para muchas cosas. Para mi trabajo, para lograr una posición, para lograr la casa que quiero, el carro que quiero, cosas materiales aquí en la tierra. Pero qué pocos a veces somos persistentes en aprender la palabra de Dios para ser los atalayas y ser los portavoces del mensaje de salvación para otros. Y seguir llevando el reino de Dios aquí en la tierra. Es que creemos que una vez aceptamos a Cristo, ya eso es todo. Simplemente lo que tengo que hacer es seguir escuchando un poquito más los domingos y con eso basta, con eso me aguanto hasta que Cristo venga. Qué error. Estamos perdiendo el tiempo. Hermano, usted tiene que prepararse, pero con un propósito. Es para seguir llevando este mensaje. Este mensaje de salvación. Esto no se puede detener y menos hoy día. Usted no está viendo cómo están las cosas. Cómo las cosas están cambiando hoy día. Cómo los absolutos ya no hay. Ahora es lo que a mí me parece. Ahora es lo que el gobierno dictamina. Y entonces tenemos que tragarnos eso. No, porque es que si la Biblia dice una cosa, nosotros tenemos que creer lo que la Biblia dice. Pero cómo va a creer lo que la Biblia dice si no la entiende, si no la estudia, si no se prepara. Es necesario que persistamos en esto. Por supuesto que Timoteo tenía las opciones de saber qué era lo mejor para su vida. Él tenía esas opciones. Pablo no se lo tenía que decir. Pero Pablo le insta a que persista, a que persista en ello. Pablo le recuerda que hay prioridades a las que le debería dar importancia si quería ser un hombre victorioso. Todo el mundo quiere ser bendecido. Pero no todo el mundo quiere pagar el precio. Todo el mundo cuando escucha a alguien. Ay, yo quisiera tener esa sabiduría que tiene ese predicador. Pero no toma el tiempo de prepararse en el instituto bíblico y aprender la palabra de Dios. Hermano, esto es lo que estamos viviendo. No podemos seguir teniendo una iglesia de domingo. Necesitamos obreros aprobados que no tengan de qué avergonzarse. Que tracen bien la palabra de verdad es lo que nos dice la palabra. Graduando del instituto bíblico Senda. Delante de ustedes tienen las opciones para hacer con su vida lo mejor que ustedes entiendan. Pero la Biblia nos recuerda. La Biblia nos encomienda que lo más importante en esta vida como hijos de Dios. Es seguir llevando el mensaje de salvación. Trabajar en el reino de Dios aquí en la tierra. Poner sus talentos. Poner sus habilidades. La sabiduría que Dios le dio. El conocimiento que usted tiene. La fuerza que usted tiene hoy. Y empeño en seguir trabajando en el reino de Dios. Si no estás haciendo nada en el reino de Dios. Si no estás envuelto en algún ministerio que promueva el reino de Dios. Entonces te debes de preguntar. ¿Qué estoy? ¿O qué voy a hacer con lo aprendido? Por todos es sabido que el secreto del triunfo radica en el valor que le doy a la persistencia de lo que estoy haciendo. Así que mis amados graduados de nuestro instituto bíblico Senda. Ustedes han aprendido muchas cosas en estos tres años. Por favor, persistan en lo que han aprendido. La clave está en persistir. ¿Persistir en qué? Las escrituras son las que nos hacen sabios. Según Timoteo 3.15. Pablo le sigue hablando a Timoteo y le dice. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persistir en conocer las escrituras. Persistir en conocer la voluntad y la voz de Dios que está escrita en su palabra. La fuente de tu conocimiento debe venir de la palabra de Dios. Las escrituras tienen la misión de hacer sabio a los hombres. Sabemos que la Biblia, como un libro sagrado, nos enseña que el hombre puede ser sabio a través de su lectura y conocimiento para vivir diariamente. Pero el objetivo final de las escrituras es que el hombre, cada uno de nosotros, seamos sabios para conocer a Cristo como nuestro Salvador. Así que los estudiantes que hoy egresan de nuestro Instituto Bíblico Senda han sabido, a través de todo este tiempo, que las escrituras tienen un mensaje central y fue lo que estudiamos. Le puedo refrescar la clase de teología de misiones y muchas otras. Un mensaje central que es la salvación del perdido. Es llevar este mensaje de salvación al perdido. Y que este mensaje debe seguir siendo predicado y promovido a través de nosotros hacia el mundo. Así que recuerde, la clave es persistir. Las escrituras son lo que nos hacen sabios. Y por último, las escrituras tienen una meta final. Pablo concluye y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escuche bien, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la meta final de las escrituras inspirada es que el hombre sea un hombre cabal, sea un hombre maduro y apto para toda buena obra. La finalidad de la preparación teológica que usted adquirió es poder capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. Ni más ni menos. Este es el fin de una capacitación como la que ustedes han recibido durante estos tres años de estudio. Así que concluyo y vuelvo a recordarles a cada uno de nosotros qué vamos a hacer con lo aprendido. Qué vas a hacer con lo aprendido. Esa es tu decisión. Esa es mi decisión. Pero te exhortamos a que decidas hoy servir al maestro con todos tus talentos y habilidades. Quizás hoy digas, yo necesito conocer más de Jesús. Necesito conocer mejor las escrituras para poder presentar una buena defensa y poder conocer y hablar la verdad de Dios. Si ese es tu caso, te invito a que te inscribas en el Instituto Bíblico Zenda, pues ahí vas a poder aprender y capacitarte mejor. Pronto vas a escuchar de los labios de algunos de los estudiantes de primero y de segundo año cómo el estudiar en el Instituto le ha beneficiado. Y si comenzaste y por alguna razón tuviste que detenerte, es tiempo, no esperes más. Ya se graduó la primera, tú vas a estar ahí también. Te motivo, te insto a que vuelvas otra vez, retome los estudios y te capacites. Usted ha sido capacitado para toda buena obra. Usted ha sido llamado para ser un hombre y una mujer de Dios dedicada a su obra. Hermano, no hay excusa. Hágalo. Dios les bendiga. Otra de las personas que ha sido una pieza principal en el desarrollo del Instituto Bíblico ha sido nuestro pastor Ezequiel Vélez, presidente de la iglesia Zenda de Restauración, quien además de cumplir con todas sus responsabilidades como pastor en la iglesia, que sabemos que son bastantes, también ha decidido servir como maestro en el Instituto Bíblico Zenda. Y el pastor se distingue, sabemos, por su pasión por la palabra de Dios. Pero no solamente esto, sino que el pastor comparte la sabiduría que Dios le ha dado y enseña con claridad a sus estudiantes. No solo eso, sino que también comparte su corazón, comparte sus experiencias con los estudiantes del Instituto. Y también Dios le ha dado una capacidad de influenciar la vida de sus estudiantes para que amen al Señor y sirvan al Señor con toda su vida, con todo su corazón. Así que recibamos al pastor Ezequiel, quien estará ofreciendo un mensaje para los estudiantes y para la iglesia. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Quiero comenzar felicitando a todos los graduandos por completar satisfactoriamente su especialización en concentración de estudios teológicos o en consejería. Yo creo que ustedes entiendan algo, en la vida podemos alcanzar muchos logros. Podemos sentirnos satisfechos, celebrar y podemos ser alabados por muchísimas cosas. Pero nada se compara al alcanzar la meta de graduarnos de un instituto teológico. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender la grandeza y el amor de nuestro Dios. El profeta Jeremías dijo unas palabras que nos hacen entender cuál debe ser la mayor meta de cada uno de nosotros. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 9, versículos 23 y 24 No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, sino que el que ha de alabarse, que se alabe o se gloríe en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Te das cuenta la razón principal? Lo que Dios dice que debe ser la mayor motivación, razón para recibir gloria y alabanza, no es graduarse de la Universidad de Harvard. Aunque eso puede ser un gran logro, pero desde la perspectiva de Dios lo más importante y la razón más valiosa por la cual tú y yo podemos alabarnos si es que hemos alcanzado algún logro sobre la faz de la tierra es específicamente que nosotros podamos decir me he preparado, he hecho en mayor esfuerzo para poder conocer y entender al Dios Todopoderoso. De hecho parte de nuestra adoración está directamente ligada a la capacidad nuestra de comprender y entender quién Dios es. Es imposible que adores y alabes a Dios a menos que entiendan a quién estás alabando y adorando. Entonces aquellos que se gradúan los felicito, han hecho el mayor logro y más importante el cual Dios alaba desde los cielos. Aquellos que comenzaron quiero exhortarles continúen su carrera, llévelos hasta el fin para que también puedan escuchar las buenas palabras del Señor, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora como bien dijo Rubén ahorita, y yo lo voy a parafrasear con una pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Logramos terminar tres años de estudio y ¿ahora qué? La respuesta creo que es una respuesta doble. Y el apóstol Pablo nos dice de manera clara en el mismo pasaje que mencionó nuestro hermano Rubén hace unos minutos atrás. ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que debemos hacer? Segunda Timoteo 3, versículo 16 al 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, quiero que usted vea, ¿qué significan todas esas palabras? Yo podría resumir la palabra enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia en una frase, disipular a otros. De eso se trata. La razón por la cual nosotros estamos enseñando a las demás personas, es porque Dios nos ha llamado a ser discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos requiere específicamente enseñar, redarguir con la palabra, corregir, instruir en justicia. Por eso es que Dios te capacita, para que tú puedas capacitar a otros, para que tú puedas hacer discípulos. Así que al graduarte, tu pregunta sería, pastor, ¿dónde puedo comenzar a servir, a enseñar, a ser discípulos? Pastor, por favor, ¿me podría dar un grupo de discipulado crea? De eso se trata. No es solamente conocer quién es Dios, es tomar acción para que otros conozcan quién es el Dios grande y poderoso. Es que podamos esparcir la buena nueva del Evangelio, es que el aroma delicioso de nuestro Dios llegue a aquello que necesitan saber de Él. Oh, aleluya. Es que nos convertamos en la luz de un mundo que vive en tiniebla, en la esperanza de un mundo que vive confundido, en la paz de un mundo que vive en temor. Dios quiere que seamos embajadores. Ahora, el versículo 17 sigue leyendo y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, eso significa perfecto, y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la primera parte del versículo 16 nos dice que, la primera razón es que Dios nos llama a ser discípulos, y la segunda, Dios nos llama a servir a otros. Cuando habla, para que esté enteramente preparado, habla de poner nuestros dones al servicio de Dios y a otras personas. Dios te llamó a ser discípulos y a servir de acuerdo al don que Dios te ha dado. Entonces, ¿ahora qué? Ahora estás capacitado para hacer discípulos, ahora estás mejor capacitado para poder utilizar tus dones para servir a otros. Rubén también habló y preguntó, ¿terminamos? ¿Qué hacemos ahora? Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, él dijo, no es que lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás, y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofrece, mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Todavía falta mucho por hacer. Tienes que esforzarte por alcanzar lo que está adelante de ti. Me gusta lo que Pablo está diciendo. Pablo había alcanzado muchísimas cosas, había fundado muchísimas iglesias, había escrito muchísimas cartas y epístolas que hoy tenemos con nosotros. Pero Pablo aún no estaba satisfecho, porque Pablo sabía que no importaba, si todavía tenía aliento de vida, todavía había algo que hacer por el reino del Señor. Y no es que olvidemos, hermano, los logros, porque ellos son parte de nuestra formación. Pero lo que Dios quiere es, hermano, que no nos quedemos con el título, con el logro, con la capacidad, sino que nos movamos a la acción. Que logremos alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Por lo tanto, tendrías que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es la razón primordial por la cual me alcanzaste? Y yo sé que Dios nos alcanzó a todos para ser discípulos, para traer gloria a su nombre, pero también su Espíritu Santo te ha dado un don, por lo menos un don, que te va a ayudar a prepararte para poder ejercer y alcanzar lo que Dios tiene delante de ti. Este no es el fin, gran bando. Este es parte del proceso de preparación para algo mayor y mejor que Dios tiene para ti. Por eso, mi reto a ti es, mira hacia adelante, pregúntale, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué es, Padre mío, lo que ahora yo debo hacer? ¿Cuál es la acción que yo ahora debo tomar? No se pongan nerviosos, porque yo sé que eso no significa que todos van a ser pastores. Pero sin duda, todos por lo menos tienen conocimiento para enseñar, aunque hay un don que dice la palabra, que es el don de enseñanza, que también es dado por el Espíritu, pero puedes hacer algo por el Señor. Ahora, no quiero que ignoren esta palabra clave dentro del versículo bíblico, esforcémonos por alcanzar lo que está por delante. Así como no fue fácil alcanzar tres años, con toda perseverancia de tus estudios, tampoco va a ser fácil alcanzar lo que Dios tiene por delante para ti. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere preparación, requiere negarte a ti mismo, requiere rendir tu voluntad a la voluntad del Padre, a la lucha. Pero déjame decirte, no existe mayor satisfacción que desgastarse uno para el Señor. Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, lo que vivo ahora lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Ahora es el tiempo de vivir para Cristo. Ahora es el tiempo de perseguir, perseguir, perdón, con esfuerzo lo que Dios tiene delante de ti. Ahora quiero agradecer, escúcheme en claro, yo espero que ustedes como estudiantes, sé que muchos ya lo han hecho a través de los tres años, pero que usted agradezca a sus profesores, a sus maestros. Ellos han tomado de su tiempo, quiero felicitar al pastor Paul González, que nos acompaña hoy, que es uno de los profesores. Gracias Paul, un placer tener el pastor de la iglesia, Esperanza 2020, 2 20, Hope 220, y no solamente a él, sino también a todos los profesores, Manuel Robles, Rubén, nuestra hermana Melanie, la pastora, hay tantos nombres que se me habrán olvidar, nuestra hermana Leticia, nuestra hermana Joyce, y otro verdad, que a lo mejor se me olvidan sus nombres, pero quiero agradecerle de todo corazón, el tiempo que usted ha tomado para enseñar, déjame decirle, dice que Jesús viene pronto, con su galardón en su mano, para recompensar a aquellos de acuerdo a su obra, hay una recompensa, yo sé que es un alto trabajo hermano, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero déjame decirte, Jesús viene pronto por su iglesia, y trae una recompensa hermosa, un galardón para entregártelo, y ese día, todo eso, sacrificio que hiciste, se convertirán en una sonrisa hermosa en tu rostro, en una alegría de saber que contribuiste, hiciste avanzar el reino del evangelio, el evangelio del reino de Dios, aleluya, les amo y les exhorto a todos, si usted no ha ingresado al instituto teológico, y quiere escuchar y honrar las palabras de tu Dios, dichas por el profeta Jeremías, quien dijo, no se alabe rico en su riqueza, ni el valiente se alabe su valentía, ni el sabio se alabe en su sabiduría, si no alabes en esto, que se hubiera de alabar de entenderme y conocerme, si ese eres tú, yo quiero motivarte, que tú consideres hoy mismo, registrarte para las clases que comienzan en agosto, ese es el mayor privilegio, es la única razón que la Biblia dice, en la palabra que podemos alabarnos, estudia la Biblia, esa es la razón por la cual la Biblia dice, si quieres alabarte, alávate en esto, en ninguna otra ocasión Dios dice eso, esa es la clase de valor, que Dios le da al conocimiento de él, mientras más conoces a Dios, más gozo hay en tu corazón, mientras más conoces a Dios, más libertad hay en tu vida, mientras más conoces a Dios, más caminas en victoria, mientras más conoces a Dios, mayor éxito tendrás como persona, Dios me los bendiga a todos, y muchas felicidades a todos ustedes, los graduandos. aplausos. Gracias, pero después de dos mensajes así, hasta yo me quiero meter a estudiar, ¿verdad? Gracias, de verdad, que, gloria al Señor por la sabiduría que le ha dado, y lo que les dije, el poder de influencia que Dios les ha dado a estos hombres, ¿verdad? para motivarnos y hacernos llevar a alcanzar esas metas que Dios tiene para nosotros. Y en este momento, es un momento muy especial, porque queremos tomar estos minutos para agradecer a los maestros y al personal administrativo. Y los maestros son la parte principal del Instituto Bíblico Senda, sin ellos, pues no sería posible operar. Y vemos en cada uno de ellos la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio, semana tras semana, para contestar las preguntas de sus estudiantes, para corregir exámenes, y estar disponibles para lo que ellos necesiten. Mientras yo leía así la lista de los maestros, en cada uno de ellos, yo puedo ver siervos y siervas de Dios. En cada uno de ellos puedo ver personas que aman al Señor, sobre todas las cosas, y que buscan hacer discípulos, que buscan multiplicarse en otros. Y quería comentarles que, en este momento, el presidente del Seminario Teológico Unión Cristiana, al que acabaron de ver en pantalla, el doctor Juan Fernández, el presidente de la Iglesia Senda de Restauración, Pastor Ezequiel Vélez, y el director del Instituto Bíblico Senda, Rubén Ellsworth, le agradecen a cada uno de ustedes, los maestros por su dedicación, por su labor durante este año, a pesar de todos los inconvenientes que enfrentamos. Y según los vamos llamando, les pedimos que, por favor, pasen al frente para ser reconocidos. Comenzamos con el Pastor Ezequiel Vélez. El Pastor está preparado en una maestría en Consejería Bíblica. Denle un fuerte aplauso. Seguimos con la doctora Raquel Irizarry, doctora en Consejería Bíblica. Manuel Robles. Manuel Araujo. Leticia Pérez. Daniela Reyes. Pastor Paul González. Tiene su maestría en Consejería Bíblica. Rubén Ellsworth. Presidente del Instituto Bíblico. También sirve como maestro en varios cursos. Y también Kayla Araujo, quien es la asistente administrativa del Instituto Bíblico. Y esta servidora, Melani Figueroa. Una de las razones por la cual el Instituto Bíblico opera y existe es para equiparar a los estudiantes para que tengan una buena defensa de su fe. En momentos de tanta confusión como los que estamos viviendo. Pero a la misma vez, el Instituto Bíblico busca crear un ambiente de compañerismo, de hermandad, donde lunes tras lunes los estudiantes comparten y se ven unos a otros y comparten su vida, sus experiencias y su amor por el Señor. Y nada mejor que los mismos estudiantes sean los que nos expresen sus experiencias y cómo les ha parecido el Instituto Bíblico. Representando a los estudiantes desde el primer año, le pedimos al doctor Omar Nieves, estudiante de honor de la clase, que estoy muy orgullosa de mi esposito, que pase al frente y que nos comparta un poco acerca de cómo han sido sus experiencias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Familia, ¿cómo están? Bueno, ser parte de la primera, verdad, clase de graduanda, estar presenciando esto, me da mucho gozo. Estoy muy contento y muy alegre. Entonces, pude completar el primer año y quiero unirme a las palabras, verdad, del pastor y de Rubén. Los felicitamos a todos y a los que completaron primer año, segundo año. Y me siento bien contento, bien gozoso. Y quiero agradecer, primero que nada, quiero agradecer a Dios, verdad, por la oportunidad que nos ha dado, que me ha dado de poder participar en este instituto. Yo creo que es una bendición. Creo que contamos con un personal bien preparado, bien comprometido. Y es una oportunidad de aprender y profundizar en esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesús. Quiero agradecer a mi familia, Melanie, porque siempre está ahí dispuesta a ayudarme, a empujarme más adelante, a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Quiero también agradecer a los maestros, a cada uno de ellos, de verdad que muestran esa dedicación y ese compromiso que tienen cada día. O sea, no vamos nosotros allí a leer un libro solamente, vamos y vemos cómo ese maestro, cómo los maestros se dedican a prepararse. Yo creo que esto es, esto es una bendición y no podemos desaprovechar esa oportunidad teniendo esos recursos que Dios ha puesto aquí mismo en nuestra iglesia local. Y por eso les motivo, verdad, que si tienen la oportunidad de inscribirse, por favor háganlo, no se van a perder una gran bendición si no lo hacen porque Dios está usando a estos hombres y mujeres de Dios para ese conocimiento que les ha dado depositarlo en nosotros también. Y quiero darle gracias también a mis estudiantes, a los estudiantes, a mis compañeros, cada uno de ellos, porque, verdad, ese compañerismo que hay nos mueve hacia adelante en conjunto. Y quiero darle gracias también a los graduando, verdad, por ese esfuerzo que han mostrado. Y yo no sé si saben, pero muchos de mis pacientes son estudiantes y son maestros. Y a mí me da mucha gracia, verdad, pero a la misma vez me motiva porque veo que esos estudiantes que ya están graduándose, por ejemplo, Joyce, aquí tengo a Catherine, muchos de ellos yo los veo en la oficina, los veo como pacientes, pero cuando yo los veo aquí en frente mío completando estos logros que Dios le ha permitido alcanzar, me motiva mucho, me lleva mucho de alegría y me inspiran a yo seguir hacia adelante estudiando. Así que muchas gracias, un aplauso para ustedes. Y la vida del cristiano se resume en relación, una relación con Dios y una relación con el prójimo. Y precisamente, verdad, cuando queremos profundizar en una relación, eso nos lleva a conocer a la persona, nos lleva a profundizar, a pasar más tiempo y eso es precisamente lo que hacemos en el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico dedicamos un tiempo, separamos un tiempo para conocer más de la figura y de la persona de nuestro Señor Jesús. No es simplemente conocimiento por adquirir conocimiento, sino es, vamos a conocer más de la vida de Jesús porque me interesa profundizar en esa relación. Y al hacer esto, nos preparamos más, verdad, para hacer eso que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Qué nos ha llamado a hacer? Nos ha llamado a proclamar el mensaje de salvación y nos ha llamado a ser discípulos. Y parte de lo que hacemos en el Instituto Bíblico Senda y eso es lo que he entendido que ha pasado en mi vida a través de estos pasados meses, este primer año, es que el Señor nos ha dado herramientas para poder proclamar el mensaje de salvación y poder hacer discípulos efectivos. Ahora, sin duda alguna, el día de hoy es un día que celebramos muchos logros, muchos gozos y Rubén lo ha expresado enfáticamente, el pastor, donde estamos de celebración, estamos de gozo, pero yo estoy seguro que el gozo de hoy no se compara, no es el mayor gozo de todos. Me voy a explicar. Cuando yo me gradué de mi profesión, hace unos cuatro años atrás, ese día que me gradué, yo celebraba cuatro años de estudios de graduación de quiropráctica más los cuatro años que tenía de estudios de bachillerato, o sea, muchos años de estudios y ese día, de verdad, yo estaba bien contento, bien alegre, bien gozoso por estudiar tanto y por fin completarlo, pero el gozo mayor es cuando puedo ejercer lo que estudié todos esos años hacia atrás. Cuando yo veo a un paciente que yo veo los resultados que el paciente se está mejorando, eso me trae un verdadero gozo y yo creo, verdad, que lo mismo sucede cuando estamos estudiando la palabra del Señor por tanto tiempo y de hecho nuestra vida cotidiana cuando estudiamos la palabra en el instituto bíblico, hoy celebramos con gozo este logro, pero el mayor gozo lo vamos a ver cuando nos disponemos en las manos del Señor y Él nos usa día a día, o sea, que abran los ojos, ¿verdad? y pidanle al Señor que le abra los ojos cuando Dios los esté usando y ahí ustedes recuerden, wow, estos tres años de estudio fuerte, ahora es que este es un fruto y estoy gozando de ese fruto porque esto de verdad es el verdadero gozo que viene y quiero compartir este versículo que dice aquí en Juan 12, 26, dice quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo, a quien yo sirva mi padre y quien me sirva mi padre lo honrará, hoy podemos honrar, verdad, el esfuerzo de mucho trabajo con diploma podemos darle certificado pero el mejor honor nos lo puede dar nuestro Padre Celestial y cuando nosotros rendimos nuestra vida y estamos dispuestos a que Él nos use vamos a disfrutar del mayor gozo que podemos recibir en esta vida y es que nuestro Padre Celestial nos diga, nos aplauda y nos diga estoy orgulloso de ustedes por seguirnos. Una de las frases para terminar no quiero tomar mucho tiempo una de las frases con las que crecí desde pequeño dice Dios no busca a los más preparados Dios busca a los que están dispuestos y eso es cierto Dios lo que está buscando es un corazón que esté dispuesto pero ¿sabe qué Dios hace con esos que están dispuestos? Los prepara ¿ok? Así que no busca al más capacitado Dios busca al dispuesto Dios busca un corazón que le quiera servir y a ese corazón Dios lo va a capacitar y lo va a preparar Dios les bendiga hermanos y hermanos yo les puedo dar fe de lo que Dios ha estado haciendo con mi esposo en este año lo veo mucho más crecido mucho más apasionado por el Señor a veces está ansioso por contarme lo que aprendió y tenemos conversaciones profundas y también ha ayudado mucho en nuestro matrimonio así que sé que el Señor va a continuar esa obra tan hermosa que está haciendo en su vida ahora recibamos a Lisette que está representando a los estudiantes del segundo año y ella va a estar compartiendo también alguna de sus experiencias y de lo que ha aprendido en el Instituto Bíblico Lisette es una estudiante de alto honor en su clase aplausos 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 cuando yo tomé la decisión de ser parte del Instituto Bíblico hubo algo que influyó y esa es una persona ella está aquí con nosotros y ella siempre motivó siempre venía y compartía lo que aprendía y ella está aquí con nosotros es Selene ella tiene una cualidad que no se queda con lo que aprende y eso es muy muy valioso en una persona gracias Selene por por poner eso de valor en los demás hermanos hay muchas cosas que nosotros no sabemos antes de entrar al Bíblico y y a mí me gustaría compartir este día porque aparte que tuve la motivación de Selene también tuve otra motivación y la encontré en la palabra de Dios la palabra me enseña a mí que yo tengo un Dios de excelencia por lo tanto todo lo que yo haga tengo que hacerlo con excelencia entonces no ha sido fácil voy a ser honesta con ustedes y y quiero compartir cómo el Instituto Bíblico no sólo ha expandido el conocimiento sino que también me ha hecho crecer en en la persona y uno de ellos es que se han roto malos hábitos saben cuando yo empecé a al Bíblico yo no leía porque hace tiempo dejé de estudiar y si empezaba libros y los dejaba en el Instituto Bíblico no puedes hacer eso tienes que terminarlos y lees hasta desde el principio hasta el final hasta las páginas que no van tienes que leerlos ahora yo leo se creó un hábito otra de las cosas es que aprendí a trabajar en grupo yo no sé los que han trabajado en grupo saben lo difícil que es el primer día que yo trabajé no dormí toda una noche el siguiente día llamé al trabajo y dije no voy a trabajar me frustré y me da vergüenza decirlo pero creo que es importante me encerré en mi cuarto y no me no me levanté estaba en depresión pero tuve la bendición de que me tocó seguir trabajando en grupo a los maestros les encanta trabajar en grupo y aprendí otra de las cosas es que descubrí que era una mujer de excusas y saben cuál era mi excusa yo no podía llegar a una nota que yo quería llegar y había una persona que siempre me decía ¿cómo saliste? y yo empezaba con mis excusas mira yo no sé qué pasa yo estudio yo como nueces yo como vitamina yo tomo vitaminas no sé qué pasa y solo estudiaba tres días antes del examen pero una maestra con toda la sabiduría me enseñó mecanismos de defensa y yo descubrí que estaba poniendo excusas la siguiente semana yo me puse a trabajar en ello y y saben en mi hora de lunch yo comía 20 minutos y estudiaba toda la semana el día domingo yo estaba lista para el examen y esa vez sobrepasé la nota el instituto bíblico ayuda a romper límites yo dije yo no voy a predicar nunca yo no voy a enseñar yo no hice cosas que yo no creí que iba a hacer el instituto bíblico no solamente es conocimiento no solamente te expande el conocimiento sino que también es crecimiento personal Dios le bendiga mi corazón y una de las cosas que me impactó que dijiste Lisset es que el instituto bíblico te ayudó a romper malos hábitos y que de una persona que no le gustaba leer pase a ser alto honor wow eso me me muestra de evidencia que si se rompió un hábito y te felicitamos Lisset gracias por esa humildad por esa transparencia de compartir todo lo que Dios hizo contigo en esta temporada en este momento queremos presentar el mensaje de la valedictorian de la clase esta persona durante tres años ha sido la estudiante más destacada obteniendo las calificaciones más altas de su clase durante tres años consecutivos para obtener la posición de valedictorian se toma en cuenta el promedio de tres años de estudio y el estudiante más alto del promedio es el que el que se ha elegido como valedictorian y en esta ocasión me complace y me alegra presentarles que la valedictorian de la clase del Instituto Bíblico Senda 2020 es Joyce Ellsworth muchas felicidades Joyce Dios le bendiga mi hija me dijo vas a llorar mami no, no había llorado hasta ahora Dios le bendiga iglesia realmente es una emoción muy grande como decía Omar cuando uno ha estudiado y ha alcanzado logros hasta que no los pones en práctica no sabes yo soy nacida en el evangelio soy hija de un pastor by the way director de un instituto bíblico en este momento porque se retiró de la pastoral pero no termina y siempre recuerdo en el año 89 yo soy viejita mi padre abrió un instituto bíblico y yo me registré y él le llamó Instituto Bíblico Básico y ahí estaba yo a los 18 años detrás de mi papi pero más bien detrás de lo que él había enseñado él me enseñó amar a Dios por encima de todas las cosas pero también puso en mí la palabra de Timoteo ¿verdad? que la palabra de Dios es la que te redargulle es la que te sostiene es la que te corrige y eso es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy así que yo escribí el mensaje para hoy para no extenderme y van a oír cómo el Espíritu ha mantenido una conexión entre lo que habló el hermano Rubén el hermano el pastor y el hermano Omar y Lizeth yo bendiciones en esta tarde a mis compañeros de la clase graduanda 2020 nuestros pastores nuestro director y maestros del instituto a todos nuestros hermanos y compañeros que hoy son promovidos a su tercero o segundo año nuestras familias y hermanos en la fe y todos los que nos honran con su visita en este día gracias por estar y compartir con nosotros este día tan especial la graduación del instituto bíblico hermanos y compañeros de la clase graduanda 2020 hoy yo me siento muy honrada y muy privilegiada de poder representarlos y poder decir con ustedes lo hicimos lo logramos todos completamos exitosamente la meta que comenzamos con tanto deseo y entusiasmo hace tres años y hoy nos estamos graduando graduarnos hoy es una victoria pues todos en algún momento en estos tres años enfrentamos situaciones personales familiares o quizás hasta espirituales que nos llevaron a querer detenernos en el camino que nos hicieron llevar a renunciar y hasta pensar que esto era imposible terminar gracias a Dios y a nuestra determinación y esfuerzo porque como dijo Rubén determinación es lo que significa éxito gracias a nuestros maestros a cada uno de ellos por sus enseñanzas porque cada uno de ellos impartió algo a nuestra vida y de eso nosotros yo sé que seguimos aprendiendo muchos de ellos fueron una motivación para leer más fueron una motivación para escudriñar más para aprender más para buscar más así que gracias a cada uno de nuestros maestros gracias a nuestros esposos a nuestras esposas por su paciencia a nuestros hijos a nuestra familia por su apoyo cada semana porque hermanos cada semana sacrificamos muchas cosas de nuestras familias para poder estar aquí de una u otra forma le damos las gracias a todos por motivarnos y sobre todo por ayudarnos a no rendirnos y seguir adelante hoy podemos decir como le dijo Pablo a Timoteo y aunque Pablo dijo esto en un momento donde él terminaba su carrera nosotros hoy podemos decir como dice segunda de Timoteo 4 7 hemos peleado la buena batalla pasamos todos esos exámenes de cristología de neumatología de homilética hemos terminado hemos leído libros hemos peleado nuestra buena batalla hemos acabado temporeramente una carrera porque esto no termina y hemos sobre todo guardado nuestra fe porque sin fe es imposible alcanzar esto Pablo dijo estas palabras ciertamente cuando él sabía que el tiempo de su partida había llegado hoy nosotros partimos o salimos del instituto bíblico y todos enfrentamos con fe la batalla de estudiar la palabra de Dios y aprendimos y tenemos un mejor conocimiento de las escrituras cada curso y cada maestro nos marcaron por ejemplo el estudio del antiguo y nuevo testamento los profesores menores y mayores los profetas Daniel y Apocalipsis con sus estatuas no hermanos que en vez de decir amén escatología neumatología homilética consejería cristología la vida y las cartas de Pablo liderazgo discipulado la historia de la iglesia la hermenéutica a través de la cual aprendimos porque era importante el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia y a ustedes que nos escuchan quizás dicen wow todos esos nombres que complicado por eso fue tan bueno poder estudiar y poder entender lo que había detrás de cada esto porque cada uno de estos cursos ha abierto nuestra hambre ha abierto nuestros ojos para poder estudiar mejor todos peleamos esta buena batalla con fe determinación y perseverancia al llegar cada lunes después de un día de trabajo para tomar tres horas de clase leer los libros de texto estudiar para los exámenes cómo olvidarlo hacer proyectos presentaciones predicaciones aprender a usar las aplicaciones de Modo y Kahoot pero lo disfrutamos nos hacían las clases un poquito más divertidas y como prueba final clase del 2020 ¿qué hicimos? sobrepasamos la pandemia y terminamos haciendo nuestra práctica vía Zoom y nos volvimos unos expertos conectándonos haciendo nuestras clases hermanos pero lo logramos terminamos y hoy podemos decir que hemos alcanzado nuestra meta nada fue imposible le agradecemos a nuestro director a nuestro hermano Rubén mi amado esposo por hacer todo lo posible por su determinación para que este día fuera una realidad en medio de todas las circunstancias terminamos en mayo él dijo la graduación va y él es así como dice Melanie bien persistente bien persistente así que gracias hermano Rubén por hacer este día posible por su empeño y dedicación por el instituto pero hermano esta graduación no es el fin de nuestra meta ahora como Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 3.14 el 17 pero tú como dijo hermano Rubén permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido pues sabes de quien lo aprendiste y yo pensaba realmente hemos aprendido hemos tenido unos maestros excelentes hemos aprendido muchas cosas que yo sé que vamos a no las vamos a dejar ahí muchas de esta enseñanza muchos de nosotros desde la niñez conocemos la Sagrada Escritura y sabemos que pueden darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra cada uno de nosotros debemos esforzarnos para permanecer firmes en lo que hemos aprendido y de lo cual estamos convencidos pues sabemos de quienes lo hemos aprendido debemos presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de que avergonzarnos y que podemos explicar correctamente la palabra de verdad oremos que Dios nos ayude para que no demos por terminado el estudio de la palabra por el simplemente hecho de que hoy nos graduamos del Instituto Bíblico porque la palabra de Dios es la que puede darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús oremos que Dios nos ilumine para comprender y usar con cuidado la palabra de verdad que Dios nos dé sabiduría para interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente en nuestras vidas y a las necesidades de aquellos que la escuchen que la palabra inspirada por Dios nos enseñe nos reprenda nos corrija y nos instruya en la justicia a fin de que como siervos de Dios estemos enteramente capacitados para toda buena obra que así nos ayude Dios felicidades clase graduanda 2020 yo estoy muy emocionada muy contenta de poder decir clase 2020 lo logramos que Dios nos ayude que Dios nos bendiga y adelante porque esto es solo el comienzo de algo mucho más grande bendiciones bueno quisiera en este momento hacer un reconocimiento hagamos un reconocimiento al salutatorian para obtener la posición de salutatorian se toma el promedio de los tres años de estudios y el estudiante que obtuvo el segundo más alto promedio general recibamos con un fuerte aplauso al estudiante Scarlett Sierra salutatorian de la clase graduanda del instituto bíblico Senda felicidades gloria a Dios amén en este momento también queremos hacer un reconocimiento a algunos estudiantes destacados reconocimiento especial del instituto bíblico Senda al estudiante que durante el año se ha destacado en la ejecutoria de sus estudios a un nivel sobresaliente y destacado por su maestro su esfuerzo su dedicación y responsabilidad se hizo evidente durante cada curso por eso hoy reconocemos lamentablemente hoy no está aquí con nosotros pero lo vamos a mencionar a Maelkis Farray ella es la estudiante destacada del primer año 2020 obteniendo un certificado general del instituto bíblico Senda y también reconocemos al estudiante Olga Rodríguez tampoco está aquí con nosotros estudiante destacado del segundo año 2020 obteniendo un certificado de ministerio del instituto bíblico Senda pero si me gustaría y esta la tenemos con nosotros al estudiante de tercer año y quiero que pase por aquí la estudiante Denise Carrasco amén estudiante destacada del tercer año 2020 diploma de concentración en consejería del instituto bíblico con mucho gozo y con mucha alegría Denise recibe este reconocimiento por tu esfuerzo y tu dedicación durante estos tres años Dios te bendiga gloria a Dios gloria al Señor esto es rico hacer estos reconocimientos estudiantes que se han destacado sobre las dificultades han seguido adelante y lo han hecho amén así que vamos a pasar ahora a la entrega de certificados y le pedimos a Melanie que me ayude gracias y gracias Farray, alto honor y estudiante destacado. Melanie Lozada Nevares, estudiante alto honor. Jaime Barahona, honor. Fernanda Bodén, honor. Xavier Robles, honor. Omar Nieves Pérez, honor. Alexa de los Santos. Virginia Arauz. Alexandra Marte. Muchas felicidades a los estudiantes del primer año. Ahora solicitamos a los estudiantes del segundo año que cuando oigan su nombre se pongan de pie y pasen al altar a recibir el certificado del Ministerio del Instituto Bíblico Senda. Estos estudiantes han completado un total de 36 créditos académicos aprobados por el Seminario Teológico Unión Cristiana. Comenzamos con Lisset Baires, estudiante alto honor. Guilainet González, honor. Doctora Flor Berrios, honor. Doctor César Zambrano, honor. Darío Rubinstein, honor. Jorge Luis Cristóbal, honor. Arlene Reyes, honor. José Luis de León, honor. Aileen Félix, estudiante honor. Robinson López, honor. Robinson López, honor. Jordani Reyes, honor. No sé si lo mencioné, pero Robinson López, honor también, estudiante honor. Sergio Ponce, honor. Olga Rodríguez, estudiante destacado. Daisy Humana. Daisy Humana. Jorge Xavier González. Jorge Xavier González. Estamos muy orgullosos de estos estudiantes de segundo año. Vemos aquí una gran diversidad de personas, desde padres de cinco hijos, madres solteras, trabajadores a tiempo full time, personas que viven lejísimo, como la hermana Alexa, que vive creo que en Gwinnett County, ¿verdad? Diversidad de personas. Así que le damos muchas gracias al Señor por ustedes y muchas felicidades en este logro. Ahora sí, solicitamos a todos los estudiantes del tercer año que cuando oigan su nombre se pongan de pie y pasen al altar a recibir el diploma de concentración en consejería del Instituto Bíblico Senda. Estos estudiantes han completado un total de 60 créditos académicos aprobados por el Seminario Teológico Unión Cristiana. Recibamos con un fuerte aplauso a Scarlett Sierra, salutatorian de la clase del 2020. Scarlett, tuve la oportunidad de ser su maestra y es una estudiante muy, muy dedicada, muy comprometida, muy disciplinada. Así que Scarlett, estoy muy orgullosa de ti y muchas felicidades por este gran logro. Le sigue Cristina Fajardo, estudiante alto honor. También Cristina Fajardo, muy disciplinada y comprometida con las clases. Vi mucho crecimiento en ella también y mucha participación también en las clases. Muchas felicidades Cristina. Le sigue Yamil Fajardo, estudiante honor. Yamil también un estudiante muy dedicado y que persevero mira hasta el final. Muchas felicidades Yamil por este logro alcanzado. Y por último, recibamos a Denise Carrasco, estudiante destacado. Denise tocó mi corazón de una forma especial. Denise es un ejemplo para todos nosotros. De verdad que cuando nosotros queremos lograr algo, la perseverancia, la persistencia son claves para lograrlo. Te admiro muchísimo, Denise, por todo lo que nos enseñaste a todos durante las clases, por tu dedicación, por tu compromiso. El nivel de compromiso de esta chica es, wow, a otro nivel maravilloso. Así que te felicitamos, Denise, por este logro alcanzado. Señor, siga cumpliendo sus propósitos en tu vida. Ahora solicitamos a todos los estudiantes del tercer año que cuando oigan su nombre se pongan de pie y pasen a recibir el certificado de concentración en estudios teológicos del Instituto Bíblico Senda. Estos estudiantes también han completado un total de 60 créditos académicos aprobados por el Seminario Teológico Unión Cristiana. Comenzamos con Joyce Ellsworth, valedictorian de la clase 2020. Seguimos con Katherine Ellsworth, estudiante, alto honor. La hermana Magda Gieffes, estudiante, honor. Y por último, Juana Hernández. Aida Soto, estudiante, honor. 2 3 Gloria al Señor Ya estamos concluyendo Yo sé que es un poquito largo Pero esto es parte de los actos de graduación Y pido en esta hora A los estudiantes del tercer año Que se pongan en pie A cada uno de los estudiantes del tercer año Porque vamos a hacer la declaración de graduando Señor Presidente del Seminario Teológico Unión Cristiana El doctor Juan Fernández Señor Presidente de la Iglesia Hacienda de Restauración Pastor Ezequiel Vélez Y mi persona Rubén Ellsworth Como director del Instituto Bíblico Senda Que es un ramal del Seminario Teológico Unión Cristiana Con sede en el estado de Massachusetts Hoy doy fe Que esta clase graduanda de nuestro tercer año Ha completado los requisitos prescritos Para obtener su diploma en consejería Y su diploma en estudios teológicos Y por la autoridad que me ha sido conferida Hoy domingo 12 de julio del 2020 Les declaro graduados del Instituto Bíblico Senda Le pido Que hagan el cambio de la borda de la su derecha a la izquierda Felicidades Los graduandos del Instituto Bíblico Senda Muchas felicidades Gloria a Dios Gloria a Dios Tírenlo si quieren Exacto Tírenlo Disfruten su tiempo Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo Y ahora estamos concluyendo No te vayas Rubén Hermano yo quiero tomar un momento Porque Vemos este momento hermoso de celebración Pero no estamos al tanto del trabajo administrativo Que conlleva llevar un evento como este Y no digamos un evento como este Organizar un instituto teológico con dos concentraciones Uno en teología y otro en consejería Es un trabajo muy arduo Y yo quiero públicamente hermanos Reconocer a tu hermano Rubén Ellsworth En este día Como el director del Instituto Bíblico Senda Aunque por supuesto parte de mi pasión Siempre ha sido enseñar la palabra Y que tengamos este logro Yo tengo que confesar que El sueño y la visión de este ministerio De este instituto particularmente Nació en el corazón de tu hermano Rubén Ellsworth Y a mi me complace Apoyarle en esta visión Y felicitarlo por toda la obra Que le está haciendo hermano Es mucho trabajo el poder organizar esto El proceso de acreditarnos Fue realmente arduo Pero damos gracias por el tiempo Que tomarnos Rubén ha invertido Y todos los que trabajan En la parte administrativa Todos los maestros De todo nuestro corazón Agradecemos el tiempo que usted ha tomado Para trabajar tan arduamente Rubén gracias Estoy bien agradecido Dios te bendiga mucho Un pequeño detalle de la iglesia Te amamos en el Señor Y bueno ya hemos llegado A la parte de la conclusión De esta hermosa ceremonia Que por lo menos yo me he disfrutado muchísimo Y le agradecemos al Señor Por la oportunidad De que este día haya llegado De que todos estos estudiantes Hayan decidido Aceptar el reto De estudiar la palabra de Dios De prepararse Para ser ministro Del Señor Y les quiero pedir también Que mantengan en oración A todo el personal Administrativo y docente De este instituto Para que Dios les continúe Dando sabiduría Fortaleza y disposición Para continuar sirviendo En este hermoso proyecto Que el Señor Ha puesto en nuestras manos Y también Por último Pero no menos importante Les exhortamos A que si usted tiene el deseo De estudiar la palabra de Dios Y si no tiene el deseo Pues pídele al Señor Que ponga el querer Como el hacer Por su buena voluntad Para que usted se inscriba también Y sea parte de este mover Tan hermoso Que estamos viendo En nuestra iglesia Donde están levantándose Una generación de ministros Preparados En la palabra de Dios Y apasionados por Él Y sé que lo dije Pero a mí me impresiona Me maravilla Ver una diversidad De personas aquí Aquí no vemos nada más jóvenes Aquí no vemos nada más adultos No vemos mujeres Ni hombres nada más Vemos una diversidad de personas Que todos tienen Sus responsabilidades Que todos tienen un hogar Una familia Trabajo Distancias Muchas responsabilidades Y han dicho Que sí al Señor Y como dijo La hermana Lizeth Que me encantó eso Dios utiliza El instituto Para romper Nuestras excusas Así que Bueno Ya Nos despedimos En oración Si usted es nuevo Si usted nos está visitando Por primera vez Le exhortamos A que Por favor Escriba un mensaje De texto Con la palabra Nuevo El número que usted va a ver En pantalla A continuación Queremos compartir Una información Muy importante Con usted De cómo puede ser Parte de nuestra iglesia Y también puede accesar A nuestra página web Iglesiasenda.org Para conocer un poco más De nuestros servicios Y programación También queremos Pedirle por favor Que cuando terminemos Nadie se ponga de pie Le vamos a estar dando Instrucciones De cómo desalojar El templo Estamos guardando El distanciamiento social Y luego de la oración No se pierda Los servicios Que va a haber A continuación Por favor Pónganse de pie Y acompáñenme A orar Gracias amado Señor Por este tiempo Tan hermoso Dios De celebración De gozo De alegría Señor Que nos has permitido En este día Padre Yo te pido por cada uno De los estudiantes Que hoy Ha llegado a la meta Señor Que hoy Señor Han alcanzado logros En ti Yo te pido Que tú perfecciones La obra que has comenzado En ellos Que les sigas transformando Señor En tu gloria A Jesucristo Que les sigas haciendo Más parecidos a ti Que para cada uno De ellos Señor Tú les reveles Tus propósitos Y tú Señor Lleves a cumplimiento Ese propósito Para el resto De la iglesia Te pido Que pongas el querer Como el hacer Por tu buena voluntad Señor Que hagas nacer Pasión por ti Señor Que donde no hay Señor Tú hagas Señor Crecer Padre Un anhelo Por ti Por tu palabra Señor Mi Dios Y que este Instituto Bíblico Senda También sea bendecido Por ti Señor Que crezca Padre Santo Y que tu favor Y tu gracia Esté sobre nosotros Padre Ahora te pido Padre Que nos guardes Señor Cuando salgamos De este templo Que tu bendición Esté sobre nosotros Señor Iglesia Senda Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Sus rostros Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alce sus rostros Sobre ti Y ponga en ti Paz Te adoramos Señor Amén Le pedimos hermanos Por favor Que todos se sienten En lo que le damos dirección No sé si tenemos anuncio Que vamos a proyectar Gracias por acompañarnos El día de hoy Nos alegra Que tú Hayas sido parte De nuestro servicio De adoración a Dios Estos son los anuncios De Senda Más recientes Que no te quieres perder El día de hoy ¡Gracias! Para más información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org Cada día aparecen nuevas enseñanzas que quieren destruir las verdades bíblicas. Por eso es necesario estar preparados en el conocimiento de la Palabra de Dios. En el Instituto Bíblico Senda, estamos comprometidos en equipar al estudiante en las verdades bíblicas para que pueda presentar una buena defensa del Evangelio de nuestro Dios. Profesores capacitados en cada materia, métodos de enseñanza dinámica y actualizada, ambiente acogedor, tecnología y compañerismo. Dios te ha dotado con un llamado particular para su reino. Y aquí en el Instituto Bíblico Senda, tendrás la oportunidad de capacitarte para la labor a la cual fuiste llamado por Dios. No pierda esta oportunidad de estudiar y capacitarse en la Palabra de Dios. Completa tu registración hoy mismo. Para más información sobre el Instituto, los costos de registración y las clases, visite iglesiasenda.elbanto.net o iglesiasenda.org. Instituto Bíblico Senda, capacitando a los líderes de mañana. Registraciones abiertas para Año Escolar 2020. Clases comienzan el lunes 3 de agosto. Registrese hoy mismo para que usted pueda participar y agradar al Señor, como Dios dice en su Palabra. Ahora, hermanos, ya estamos despedidos. Solamente queremos aprovechar para darle directrices. Recuerde que estamos guardando el distanciamiento social. Así que le pedimos, por favor, que todos permanezcan sentados. Los que tienen niños, le pedimos a los mujeres que van a estar ayudando, que se pongan de pie, por favor, en sus posiciones. Nos abran las puertas. Y los que tienen niños son los primeros que van a salir. Si usted tiene niños, hermano, se pone de pie. Si tiene niños, en Santa Kids, que va a recoger niños en Santa. Si tiene su niño aquí, se puede quedar sentado. Si ellos están en Santa Kids, si usted se pone de pie y va caminando hacia allá, guardando el distanciamiento con las otras personas. Las demás personas, hermano, tengan paciencia un minutito. Y les vamos a estar dirigiendo por fila a salir para que así puedan guardar el distanciamiento social. Así que... Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo Palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa Palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo Palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarte a otros a recibir esta poderosa Palabra por hacer una donación al visitar este link.